Muchas gracias, ingeniero Román Jerez, ese monstruo de la radio nacional. Mira, tú estás supervisando la frontera, siempre. Muy bien. Bueno, por aquí llega Manuel Paredes también, que es otro gran seguidor del fútbol. Tenemos a Gabriel Santiago con nosotros, porque para los que nos siguen en televisión, vamos a mostrar aquí el trofeo. Iván Joel va a salir en el fondo, pero vamos a ver si... Que vean el trofeo. La gente que no ve en CDN, Deportes, Televisión. Ahí está. Mira, Iván, mira, tú estás figureando ahí. Hasta yo lo estoy mirando el trofeo. Sí, sí. Porque vamos a hablar aquí, vamos a recibir a Génesis Betancourt. Ella es la directora de comunicaciones de la Liga Dominicana de Fútbol. También el amigo Manuel Rodríguez, que es director de operaciones. Y con ello vamos a hablar de este trofeo, que le cogí el peso. No pude, porque es plata maciza. Pesa mucho, Araujo. Entonces, bienvenido, señores. Bueno, Génesis, tú eres la jefa de comunicaciones, tienes que arrancar. No, pues claro que sí. Gracias por la invitación. Y bueno, un placer tener al protagonista principal aquí. Este es el trofeo que recibirá el equipo que resulte campeón de esta temporada. Así mismo es. Si Dios lo permite, este fin de semana, ese trofeo ya tiene dueño. Qué bien. ¿Cómo está en este momento la final? Bueno, está bastante, bastante fuerte porque realmente ambos equipos, tanto OIM como Cibao, están dando lo mejor de sí. Universidad OIM y Cibao FC. Y Cibao FC, así mismo. ¿Este diseño ya se había entregado o es el primero? Sí, no, ese desde la primera temporada ha sido el trofeo. Ya ha creado, tiene su identidad. Qué bien. Es una de las cosas que hemos trabajado de ir creando elementos que identifiquen a lo que es la LDF. Su logo, su trofeo. Y así ya con el paso del tiempo, ya cuando la gente lo ve, ya va a identificar que es el fútbol, que el fútbol ya está creciendo y ya tenemos un pie firme en el deporte dominicano. Y saludando a todos acá en cabina, los que nos escuchan. Haciendo una retrospectiva ya con la final, ya este sábado culmina la décima edición de esta Liga Dominicana de Fútbol. Pero quisiera hacer una retrospectiva de cómo han visto la afluencia del público, de los compañeros de la prensa en cuanto a los partidos, no solo en el partido de ida en San Cristóbal, que fue este fin de semana, sino ya en esta décima temporada en general comparado con las otras. Sí, la afluencia del público ha sido bastante buena, tomando en cuenta que este ha sido un año atípico, debido a que, gracias y bueno, por la suerte de poder contar con un mundial, muchos de los estadios han sufrido muchas reformaciones, y los equipos han tenido que mudarse de sede y jugar en una sede alterna, lo que a veces dificulta que el público vaya a su casa a animarlo. Ya, por ejemplo, San Cristóbal, que ha sido la sede de Pantoja, OIM, recibe mucho público. San Cristóbal es una ciudad futbolera. Sí, sí, sí. Lo que es el norte, Moca ha tenido que jugar en Jarabacoa, y las veces que se desplazaba tenía mucho público. En la primera etapa del fútbol, el réfor no estaba allá, en San Cristóbal. El réfor sí estaba. El réfor. Estamos hablando de cuando los sacerdotes trajeron el fútbol aquí, porque creo que eso del réfor es como reformatorio, de una manera como acortada. Y en cuanto a la cobertura que se le ha dado de parte de los medios, ¿cómo la han percibido en esta temporada en general? Los medios, como siempre, han hecho una labor muy buena, no han dado mucho apoyo. Los procesos de acreditaciones, siempre recibimos toda la información, los vemos en los estadios. En la prensa ya se está hablando mucho de fútbol, no solamente la prensa escrita, pero la prensa digital, que ha sido una de las que mayor interacción ha tenido con nosotros, o con el equipo de la LDF. Y eso, para nosotros, nos llena de satisfacción. Y también nos da una puerta como para aprender también, de conocer cuáles son las, lo que ellos necesitan, qué poderlos ofrecerles. A veces, cuando cerramos la temporada, no solamente cerramos la temporada en la parte deportiva, también analizamos lo que es, cómo ha sido el trato a la prensa, qué es lo que necesitan para hacer su trabajo, qué se puede mejorar. Y todo eso es parte del aprendizaje que nos da el deporte. Precisamente, ahora que mencionas esa parte, si ustedes tienen que evaluar, desde el punto de vista, no de la temporada pasada, sino desde los inicios de la liga, ahora, la satisfacción que tengan o no del crecimiento de la liga, ¿qué pudiera decirnos sobre eso? No, el crecimiento de la liga es muy rápido, incluso demasiado rápido para lo que es la estructura que tenemos ahora mismo en la liga. En el tiempo que tengo yo trabajando, he visto todos los años una mejoría grandísima. Marcada. Es marcada y eso no permite a nosotros crear las estrategias de la siguiente temporada. Exactamente. Y bueno, a pesar de las limitaciones que han tenido, como mencionaba Manul, que es el tema de tener que trasladarse, o sea, los fanáticos tener que ir a los estadios que, obviamente en este caso quedan lejos, como es el caso de los fanáticos de OIM, de Pantoja, hemos tenido bastante receptividad en las redes por las estrategias que obviamente se han implementado. Hemos tratado de mantener a los fanáticos activos en redes sociales, eso es muy importante, por esa limitación, ¿sabes? En el caso de YouTube, de Instagram, se ha mantenido bastante activo. En YouTube tenemos ahora mismo 16 mil suscriptores, eso dice mucho. Y en cada uno de los partidos, pues, la gente interactúa bastante. Como comentaba temprano, nosotros tenemos un programa de televisión, me imagino que ya lo han visto. Bueno, aquí mismo en CDN Sports, claro. El EDF al día y pues ahí hemos tenido la oportunidad de tener varios entrevistados, directores técnicos, jugadores, hablar de su vida personal, no solamente en el ámbito deportivo, sino también todo lo que los ha llevado a ellos a donde están hoy en día. Y creo que eso es lo que conecta con la gente. El sentirse que yo puedo llegar a donde están ellos. Los protagonistas. Exactamente. Entonces, eso es una de las estrategias principales que hemos venido aplicando en las redes sociales. También hemos realizado concursos para que la gente se sienta involucrada, que la gente sienta que son parte de la LDF. Bueno, son 10 años ya que tiene la Liga. Este fin de semana concluye esta décima temporada. Y hemos visto entonces cómo ha ido alcanzando la madurez. Ahora ya han hablado, ¿verdad?, de esas estrategias que se han ejecutado para llegar al punto donde estamos. Ahora ya vislumbrando al futuro, a la próxima temporada, ¿hay alguna área específica que hayan identificado que quieran mejorar? Bueno, mira, yo entiendo que siempre va a haber mejoría en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Siempre que sea para sumar, pues vamos a estar ahí. Siempre van a haber errores. Siempre van a haber detalles. Pero para eso estamos trabajando y para que la próxima temporada sea muchísimo mejor que esta y por supuesto las anteriores. Sí, hay muchas cosas también que están en proyectos, en papeles. Ahí lo que viene es el tema de implementación. Hay muchas de las ideas y proyectos que la implementación no es tan rápida. Tienen que cumplir una serie de procesos para poder salir a flote. Y esas son de las cosas que a veces, como se dice, aunque no nos escuche, estamos trabajando. Sí, es que también tenemos que tomar en cuenta que son varios clubes los que toman la decisión. No solamente Manu, no solamente Genes y Nijor. Son todos los clubes que toman la decisión en conjunto con nosotros. Me gustaría preguntarle, porque sé que ahora al montar aquí en octubre el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17, del 16 al 13. Exacto. No solamente se está reparando el Estadio Félix Sánchez, también están retocando las sedes del Cibao FC, que serán las dos sedes Santiago, Santo Domingo, sino que creo que son en total unos 10 estadios que se están como reparando porque se van a usar para prácticas y eso. ¿No le ha afectado para nada a ustedes el desarrollo de este calendario de este año? No afectó primeramente porque nuestra temporada siempre inicia marzo-octubre. Cuando se confirmó el Mundial, ya teníamos calendario, todo organizado y por solicitud para el mismo Mundial que teníamos que terminar un mes antes. Tuvimos que recortar un mes. En vez de terminar el 28 de octubre, como era el inicial, ahora terminamos el 28 de septiembre. Un mes total. Entonces, ¿eso qué trajo de complicación? Bueno, tuvimos que tener más partidos entre semana, jugar martes, miércoles, viernes, sábado, domingo y así por mucho tiempo. Para los jugadores fue un poco desgastante ese tema, los desplazamientos, al no tener que, por ejemplo, Moca, no jugar en Moca, sino jugar en Jarabacoa porque Moca y La Vega estaban en reparación. O sea, que la cantidad de juegos fue la misma pero en menos tiempo. Esta temporada fue más porque tuvimos una tercera ronda. Inicialmente, cuando se presentó la LDF, presentamos tres rondas en fase regular para darle oportunidad a que los equipos jugaran más, tuvieran más minutos de juego. Esos equipos que quizás no pasaban el corte, no llegaban a la liguilla. Entonces, todos esos proyectos que nosotros presentamos y con que iniciamos, al final tuvimos que reducir y cambiar. En la logística fue un reto. Sí, porque eso se entiende. A mí me gusta de este mundial que va a quedar, es lo que yo pretendo, este estadio finalmente, el Félix Sánchez, con un terreno en el que se puede jugar fútbol bien. Porque las quejas que han habido, yo creo que en los 10 años que tiene la LDF, nunca ese estadio ha estado en condiciones idóneas para el multibus. Exactamente. No, y ahora ese estadio está en un nivel que en el Caribe, lo que es el estadio Cibao y el Félix Sánchez, serán los mejores del Caribe, a mi entender, a nivel de fútbol. Porque la grama es híbrida. Sí, artificial y natural. Son inversiones que ahora lo que toca es cuidarlas. Pero los jugadores no, no creo que vayan a encontrar una superficie tan perfecta como está. Quiera Dios, que después que pase el Mundial, los conciertos no hay. Bueno, mira el estadio Quiqueya, vino Tampa a Boston, gastaron casi medio millón de dólares para poner ese terreno. Pero vayan a ver cómo está ahora. Se han presentado conciertos entre agosto y septiembre. Vayan a ver cómo está el estadio Quiqueya ahora. Y por último de mi parte, ya este sábado, ya sabemos que va a concluir esta temporada número 10, allá en Santiago de los Caballeros. Y la pregunta es la siguiente, ¿tendremos allá algún espectáculo de medio tiempo para poder disfrutar, para que los fanáticos puedan disfrutar durante el partido? Sí, es lo que se espera. Sí, sí, nosotros, como hemos tratado de siempre crear, que sea una fiesta. El sábado tiene que ser una fiesta de fútbol. Si VAO siempre nos brinda el espacio para crear ese tipo de espectáculo, habrá su FanFest, como tenemos acostumbrado. sí tendremos una actividad en medio tiempo, que va a ser sorpresa, todavía no puedo revelarla. Pero sí, es parte de crear esa emoción de cada partido. El estadio, como está en unas condiciones espectaculares por su remozamiento, va a permitir que el espectáculo tenga mayor envergadura. Así es, también la activación, por supuesto, de nuestros patrocinadores, que no se pueden quedar por fuera. Siempre nos apoyaron durante toda la temporada, y yo creo que ya el final es de ellos totalmente. Bueno, pues vamos a recordar lo que este fin de semana se define, cuál es el equipo campeón de esta décima temporada de la Liga Dominicana de Fútbol. Será ya en la Pucamayma, en la sede del Cibao FC. Y vamos a agradecerle a Génesis Betancur, que es la directora de comunicaciones. Esa es la jefa para todas las informaciones que se quieran. Y al amigo Manuel Rodríguez, que es el director de operaciones. Repito, ¿Quién confecciona este trofeo? Joyeros Alegre. En España. Pero esto es de fuera. Esto es de fuera que viene. Bueno, pues gracias señores. Gracias. Éxitos. Sabemos que esto va a seguir creciendo. Vámonos con el ingeniero Román Jerez. La voz del fanático. Tu tribuna deportiva. Por Serena Radio.